¡Hey! ¿Cómo estén? Bienvenidos otra vez a este canal Y hoy os traigo otra vez GTA Online Aquí a nuestra empresa, en la tía, nuestra secretaria Que es muy eficiente Y bueno, como podéis ver, pues ya tengo suficiente dinero para comprar lo que vendría a ser un almacén Que es lo que no pude hacer la otra vez Y en principio, una vez hayamos comprado este almacén, pues ya podremos, bueno, hacer contrabando Y todas estas cosas que hacen los jefes ricos, ¿no? Ya tenemos Ya tenemos Y ya tenemos que ir a la tía, que no se puede descargar a los jefes ricos Y clic en comprar, el dinero que te envío es para ti para recoger el producto y para hacerlo en la tía Los jefes pueden ser indiferentes, eso es la vida, estoy afraid Vale, pues no tenemos mucho dinero, así que hay que comprar cosas así. Son ministros médicos. Vale. Pues, vaya a ambos. Tenemos que ir a recoger la mercancía. Al final, bueno, es lo que quería, ¿no? Quería un almacén que estuviera bien y aparte estuviera cerca de mi casa. Porque así lo puedo hacer todo junto sin necesidad de recorrer grandes instancias. Esta es mi primer mercancía. Espero que vaya bien porque sé cómo va la cosa. Y ahí hay un tío que tiene mala pinta justo delante mío. Vale, no ha pasado nada. No han sido muy rápidos. ¿Viene a por mí? No, no viene a por mí. Vale, vale, tranquilidad, tranquilidad. Aquí está. Oh, no me jodas que te voy a ir en camión. Uy, es que da igual. Ah, no, no, no. Ah, es esto. Buah. Da igual, es lo mismo. ¿Cómo? Era una trampa. Hijos de puta. Olo, lo, 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 lo. Venga ya, hombre. Buah. Buah, 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 estoy súper jodido. Corre. Corre. Por favor, corre. Oh. Qué mierda de transporte. Me ha tocado. Es que me han encerrado con los... Lo llevo a saber y... Ah. Qué asco de vida. Qué asco. Cuéntate sea. Muérete. Vale, 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 vale. Aquí veo a otro mal. F**k yo cabroncita. Tengo que salir por aquí. Vamos. Ah, está mi coche ahí. Me da igual. Venga. Necesito llevar la mercancía. Lejos. Tengo que alejarme de toda la gente. Que me pueda robar. O destruir el cargamento. Por favor, si solo quito. Tengo, sé que... Buah. Solo tengo dos mil euros aquí, hombre. Le. Vale, vale, vale. Tiene buena pinta. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Vale, mi almacén. No me lo conozco. Ah, es aquí. Perfecto. Oh, qué pequeñito. Vale. Pues primera mercancía. Sí, señor. Vamos a llegar. Tiene muy buena pinta esto. ¡Bien hecho, boss! El almuerzo está llenando. Puedes vender stock en cualquier momento por acceder a la red. Los precios dependen de negociar posiciones, así que el más stock que tengas, el mejor el precio tendrás. El holding es riesgo. Entonces, encontre un nivel que estás comfortable y vendrá allí. Muy interesante. Es Ron de TPI aquí. Algunos malditos... ¡Venga ya! ¿Sabes? Sí, claro. ¿Te resiste? ¿Te permite resistir más? ¡Buah! Esto ya no me lo imagino. ¡Sí, hombre! ¡Sí, campeón! ¡Madre mía! Sí, claro. Pero luego con una mina de proximidad te lo revientan por mucho vendaje que tengas. Vale. ¿Y esto? Vamos a intentar vender... Vamos a intentar vender... ¡Oh! O sea, lo he comprado por 10... Lo he comprado por 2.000 y lo puedo vender por 10.000. ¡Ojo, eh! Vale. O sea, ahora para ganar esto tengo que llevarlo también. Bueno, vamos a intentarlo. Confirmar. ¡Venga! Ya esta es la prueba final... de la venta. Sube al barco. Vale. Tengo que subir al barco. ¿Dónde está mi coche? ¡Dónde está mi coche! ¡Oh! Ya está. Ya tengo la manera de llegar al coche. Ahí, al barco. Venga. No está ni asegurada la moto. No está ni asegurada la moto. La venta está en. Los productos han sido movidos a un barco abajo abajo en los doces. Tienes que llevar el barco a un desplazamiento de la costa para hacer la venta. ¡Hasta una buena viaje! Tienes que ir. Me va a reventar. Y ya está. Y todo porque no le da la gana subirse al barco. O yo qué sé. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué me lo puedo hacer? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Que vienen más! ¡Ch, ch, ch, ch! ¡Está bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Moréis! ¡Moréis, cabrones! ¡Eh, qué falso! ¿Sabes? ¡Que desde aquí! ¡Pueda atravesar todas estas balas! ¡Oh, qué lentitud! ¡Por dios! Pues aún podría atropellar y reventarle. ¡Macho! Soy mucho más grande yo. Pero él tiene la pasta, así que... Vamos a llevarlo. Nada. ¡Y si, 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 si... podemos salir. Aquí es a nosotros. Esta es la forma que se construyó América.